Y con la Cámara de Comercio, pues, haremos este año Ceuta Lifestyle. A diferencia, a celebrar en diciembre, está pendiente de fecha definitiva y consiste en un encuentro de blogueros este año, tanto de Marruecos como de la península, con capacidad de influencia para difundir los potenciales de nuestra ciudad.